Bueno señores, Danilo Medina Sánchez está tirado a la calle y está visitando diversas comunidades y le está pidiendo a las comunidades que voten en la boleta del PLD y le está explicando a los candidatos la importancia de votar por los candidatos de su partido y de votar en la boleta de su partido. Antes de continuar con esta información les recuerdo que hay encuesta esta noche a las 8 aquí en el Puerto TV. ¿A quién quiere la gente para presidente? Entonces Danilo Medina estuvo en Sonador de Bonao y allí le pidió a los votantes tener cuidado y saber cómo votar. Vamos a ver qué es lo que explica Danilo Medina. Habrá dos boletas, una boleta de regidores y otra boleta de alcalde. En la boleta de alcalde usted basta con que marque al partido de la liberación dominicana y ya está votando por el candidato. Y en la boleta de regidores, aquí hay cinco regidores, a vocales. Donde hay regidores, no importa el número que haya, tienen que votar por uno solo. Si le gustan dos, en la noche decida por cuál va a votar de su doble. Porque si lo marca los dos, el voto es nulo. Entonces tiene que votar por uno por más que quiera los dos, por uno solo. Y lo mismo sucede con la boleta de vocales. Son tres aquí, entonces tienen que votar por uno solo de los tres. Y ojalá que los tres saquen muchos votos. Porque todos serán elegidos por el método de Holmes. Se suman los votos de los tres vocales y entonces los que saquen la suma de los tres son los votos que sacó el PLD. Y entonces si sacamos más que los otros, el primer regidor es de nosotros y se divide entre dos. Y crea un cociente. Entonces ese cociente se compara con los votos que sacaron los otros partidos. Si hay otro que sacó más que ese cociente, le dan el voto, el otro regidor a ese partido. Y también se divide por dos. Y hay dos cocientes. Si el tercer partido supera los dos cocientes, entonces se le entrega el otro vocal al tercer partido. Pero si uno de los cocientes, que en ese caso debe ser del que gane, entonces le dan un segundo regidor a ese partido. Por tanto, no se peleen porque hayan varios regidores. Al contrario, la suma de los regidores te dan fuerza. Trata tú de sacar más votos que todos. Para que el primer regidor que se asigne sea usted. Porque usted va a ganar con los votos que usted sacó más que lo que sacaron los otros. Por eso no obstaculice que los compañeros hagan campaña. Mientras más compañeros hacen campaña, más votos tendrá el PLD para repartir. Entonces repetimos. Votar por los candidatos aliados en la boleta del PLD en todo morado. Son dos boletas. En ambas boletas morado se vota por los candidatos que se vayan a elegir. Y ustedes saben por qué hay que votar morado. Porque aunque a ver no parecen la boleta. Esos votos morados, la suma de todo el territorio nacional son los votos que sacó el PLD y serán los votos de Abel. Ahí está Danilo Medina en un trabajo, señores. Orientando a los pledeístas de cómo votar. orientando a sus militantes de cómo ejercer el derecho al voto. Cómo hacer rendir los votos del PLD. Esperemos a ver qué va a pasar. Recuerde que a las ocho viene la encuesta en vivo por aquí. ¿A quién quiere la gente para presidente? La encuesta esta noche a las ocho por aquí, por el Puerto TV. Seguimos con más.